Estas tres víctimas cayeron en manos del violador del patrón 23. Las tiraron en una construcción. Blancos fáciles. La número 4, el mismo perfil de víctima. Si siguió el patrón, no habrá ADN. El tipo se tiene que equivocar. Tomaste la cuerda debajo del lavabo, la ataste y tiraste su cuerpo en una construcción. La Ley y el Orden VE. Episodio estreno, martes a las 20. Solo por Universal Channel. ¡Gracias!